Rumores y teorías. Hay muchas. Lo que es un hecho, que fue revelado en el 2015 por José Luis Vargas Aguilar, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, es que el actor padecía diabetes durante sus últimos años de vida. El padecimiento le causó problemas de salud. Empezaba a tener problemas en la visión, una verdad que quedó demostrada debido a que en su licencia de piloto le hicieron la recomendación de usar anteojos. Y en aquel entonces, el tratamiento para esa enfermedad no estaba tan desarrollado como hoy en día. Fuera de eso, Pedro era un hombre muy deportista, de acuerdo con su primera esposa María Luisa León. El actor se levantaba a las 5 de la mañana para remar y correr en el bosque de Chapultepec. Una vez terminada esa rutina, se iba al gimnasio toda la mañana a practicar pesas. Y desarrolló un físico envidiable que mostró en la cinta Pepe el Toro, donde daba vida a un boxeador. Durante el rodaje de esta película, Pedro Infante tuvo que practicar boxeo junto a grandes personajes del deporte, como Raúl el ratón Macías y Bernabé Vásquez. Durante esta práctica, el actor le tomó un gran cariño al boxeo y lo siguió practicando hasta su muerte.